Hola chicos, bienvenidos a este su canal AndyReview En esta ocasión vamos a traer la información sobre el DLS-22 De lo que hemos estado investigando, nos hemos estado enterando Muchos de ustedes se están preguntando sobre la narración Que si solo seguirá en inglés o llegará para español en el 2022 Con esta actualización del 2022 Y pues vamos a empezar con las malas noticias No habrá narración en otro idioma más que en el inglés Esto es lo que han dicho los desarrolladores Pues no han tomado en cuenta el idioma español ni en otro idioma Solamente el idioma inglés Algo también que se han estado preguntando es que si se va a poder jugar sin internet Y pues les va otra mala noticia Pues no, no se va a poder jugar sin internet Tendrán que estar conectados a internet para poder jugar el juego Esto por cuestiones de seguridad Ya que pues los juegos Lego son hackeados cuando es sin internet Tal caso está el DLS-19 Que pues se hizo lo que se quiso con ese juego Y pues los desarrolladores no les va nada bien Si los juegos son hackeados Y así amigos no habrá juegos sin internet Otra duda que tienen aquí algunos miembros del canal Es que si el progreso que han tenido aquí en este juego del DLS-21 Va a desaparecer con la actualización del DLS-22 Pues amigos aquí es una buena noticia No desaparecerá su progreso Simplemente se hará un cambio Va a haber algunas mejoras Vamos a pasar del DLS-21 al DLS-22 Pero su progreso no se perderá Al menos que ustedes no lo tengan vinculado Con una cuenta de Facebook o de Google No les vaya a pasar lo que nos pasó a nosotros Por no tenerlo vinculado Cerramos el juego Y pues por error los desinstalamos Y ahorita iniciamos esa vez Y no teníamos el progreso Se había perdido Así que ahora sí lo hemos vinculado a Facebook Para no perder nada Otra cosa amigos Tienen unas buenas noticias Ya que se están confirmando dos jugadores Que van a estar en el DLS-22 Y uno es Wateng El jugador alemán Que juega de defensor en el Olympic En la Liga 1 de Francia Este jugador que estamos viendo en pantalla Estará disponible para el DLS-22 Así que esa es una buena noticia Otra buena noticia Es que va a estar Lewandowski El jugador más esperado del DLS Va a estar ya en el DLS-22 Este futbolista es polaco Delantero del Bayern Múnich Perteneciente a la Bundesliga de Alemania Esta sería otra buena noticia amigos Imagínense Que es lo que podemos hacer con Lewandowski Mejorado al 100 Juntándolo con Messi O al Cristiano Ronaldo Tenerlos de delantera Sería una delantera imparable Aquí nos pueden dejar su opinión De este video amigos Que opinan de la llegada de Lewandowski Al DLS-22 Y como ustedes lo mejorarían Como lo utilizarían Y que tridente armarían Bueno amigos Yo los dejo Este ha sido todo el video Nos vemos en un próximo video De DLS Y no olviden suscribirse al canal Y dejar su like